Quiero ser divino, tengo el amor, que me enseñó a olvidar y a me adornar. ¡Oh! ¡El aplauso para el mar! Quiero ser divino, quiero que a mí no está, si tú quieres seremos amigos, no te ayudo a olvidar el pasado. No te acerderé, ya no te acerderé, al imposible. No te acerderé, ya no te acerderé, ya no te acerderé. 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 ¡El aplauso para ellos! No te acerderé, ya no te acerderé. El aplauso para los amigos, porque se han muy felices. Por ahí me vieron a decir que una veo, una veo ahí en carro, la veo así nada, me dijeron. Que está sonando la alarma, así me dijeron. Bueno, ahora el señor, el señor Enrique, quiere dedicar una canción a Miguel Margaín. ¿Se está bien? Querida, todo el barro, todo el barro. A ver, me dice. ¿Qué pasa Margaín y su esposa? ¿Para Miguel Margaín? ¿Pole? ¿Tenicada para Miguel Margaín? ¿Quién es? ¿Usted? Querida, tengo barro. Que te estoy dando una cosa, ¿en verdad? ¿Es su suegro? ¿Sí? ¡Qué bárbaro! A ver, a ver, díganme. ¿Su su suegro ya como es? En la idea, pues. Oigan, ¿qué padre que el suegro le diga que una canción así es un viejo, no? Ya hubiera querido yo que mi suegro me dedicaba a que sea La Puerta Negra. Por una canción de eso, porque ni tan siquiera, nada de nada, ni pa' un paso de agua. Para Miguel Margaín, querida. La verdad es que estoy contento y veo gente muy contenta, animada, alegre, además gente muy guapa, la verdad, veo gente muy guapa. Miguel. Una andación. 05 Miguel Max Miguel Casual Y en mi vida, que digan de mi vida No me gusta más de mi vida Te say me voy a dar la vida Mi alma, te llena, mi alma, te llena Que no... ¡Ahí está, vamos allá! vamos a bailar pero una próxima pasita de esos 6 yo digo que no somos terminados son unos pasitos escúcheme bien yo digo que son pasitos de mení porque no es necesario ser así porque es muy... pero... que lo ven a ir acá abajo hazlo porque... más bien has tu 1...2...3 yo quiero ver de nuevo luces en toda mi casa y toda mi vida ven a mi que estoy viendo oh ven a mi que estoy... viendo En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. En esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. En esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. En esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. En esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. En esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. En esta soledad, que no me sienta nada bien, me dirigirás. Maravillosamente bien. Maravillosamente bien. ¿Le gusta cuando la gente se alegra? ¿Cuál? ¿Canción? ¿Juegos americanos? Ojos mexicanos. Y, por fin, nos dicen, nos enamoramos. Desde que nos vimos, fue todo tan lindo. Romance divino como es el amor Y ahora nos amamos Con tanto cariño Amantes amigos